Nadie está a salvo, nadie está fuera de peligro, nadie realmente sabe a qué persona tenemos a nuestro lado. Cualquiera puede ser un asesino. Parece un buen tipo. ¿Tú te casarías conmigo? Incluso usted. ¿Tiene fuerza? ¿Estafador? Carlos Pinto presenta Irreversible. Gran estreno desde este lunes a las 20 horas, aquí en El Trece.